a ver que hay que de solo a los dos montes hay que muerle primero ahora fin que pendejo, tramposo eso vaya, uy, uy, que tengo para el video uff, estaba bajito, eh, ahí me atacaba y me mataba akibat di me, si, 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 si no, comió más, en serio ostras, tenía la partida, eh vengase, vengase papito vamos que se la comió ¿cuántas gilis te quedan? hasta si, como no vamos que estamos muertos, estamos muertos, GG crack esperate, esperate, esperate eh, 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 como que team mira, mira, mira ostras, el aire es bueno coger el arco, ¿no? ah, dos contraos ni lo pueden venga, 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 venga no, y sale la maniquita esa no no, 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 no no, que puto bajo son dos cobaldes, no, no, no ¿con quién salí ahora? ahora sí ya se pueden golpear, es tres contra tres en serio oye, Frank necesito tus healing, me traicionate Esto merece Una dulce venganza Venga acá papito Llega, llega No, y se queda la healing Que cobalde Uy, mira, mira Eres único Venga papito No, 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 que hace Otra, el pendiente tiene agua de sobra, lava de sobra y healing de sobra Y todavía huyen Aquí está tu papi A los 20 te dice yo Como la quise ella, que te preso No, por aquí es cobarde. Mira, mira, aquí quedo bajito y todavía no me ataca. Y esa vez tiene healing de sobra. Se ha comido la lava, no. Se ha comido la lava, no. Venga, que era GG No, no GG No, no, no No, no, no